La forma más fácil de conseguir un nuevo trabajo de desarrollador de software en Europa en este 2022 es buscar posiciones en ingeniería de datos, pues es una especialidad de las ciencias de la computación que está necesitando personal altamente capacitado y no existen los recursos en el viejo continente. Entonces, ¿ya sabes qué es un ingeniero de datos? ¿Qué hace? ¿Qué herramientas usa? ¿Y cómo llegar a ser uno de ellos? Durante los últimos tres años de mi carrera, he estado ejerciendo el cargo de experto en plataformas digitales y de datos y manager de equipos de ingeniería de datos en algunas de las corporaciones más grandes de Europa y el Medio Oriente. Esta experiencia me ha llevado a sufrir de primera mano la problemática asociada a conseguir talento en este campo y soy testigo de lo fácil que es para un ingeniero junior en este tema el conseguir un trabajo a término indefinido con patrocinio de visa en Alemania. Entendamos entonces el contexto de por qué se necesitan tanto hoy los ingenieros de datos. Las grandes y pequeñas organizaciones hacen uso de una extensa cantidad de herramientas computacionales y software para su administración y operación. Una empresa puede tener herramientas diferentes para manejo de personal, manejo de inventarios, manejo de ventas, entre muchas otras necesidades. Ahora, desde el inicio de la web 2.0, que estaba enfocado en la creación de herramientas y servicios enfocados en la interacción de los usuarios, se han generado datos que son extremadamente valiosos y que en buenas manos pueden ser la base fundamental en la creación de estrategias efectivas para el incremento de ingresos, ventas y crecimiento. Por ejemplo, a través de las facturas de venta de supermercados, se pueden saber qué artículos se suelen comprar juntos y realizar estrategias de promoción. O simplemente, a través de los datos almacenados a partir de tus búsquedas en línea, se pueden crear ads o anuncios basados en tus gustos y preferencias para una estrategia de marketing más efectiva. En muchas ocasiones, los datos necesarios para crear este conocimiento y estas propuestas de valor están almacenados en múltiples bases de datos ubicadas en miles de recursos computacionales. Y para acceder a ellos, los analistas o científicos de datos deberán solicitar permisos sobre estas tablas, bases de datos o recursos computacionales en los cuales vive toda esta información. Y posteriormente, deberán trabajar para entender y aprender el significado de cada uno de los atributos en los registros guardados y finalmente, combinarlos en vistas o tablas denormalizadas que permitan su análisis en conjunto. Estas actividades de acceso y aprendizaje pueden tardar meses o años dependiendo de qué tan grande sea la burocracia para ganar el acceso a esos datos. Y es aquí donde nace la necesidad de los ingenieros de datos. Ingenieros de sistemas o desarrolladores de software en capacidad de crear procesos y rutinas que transfieran los datos más recientes de las herramientas y bases de datos a una ubicación centralizada de fácil acceso para analistas y científicos de datos. De este modo, se dispara la creación de propuestas de valor y estrategias basadas en datos para pasar de proyectos que se tardan meses o años en desarrollo a proyectos que pueden ser ejecutados de manera óptima en solo semanas. Ahora, ya sabemos por qué existen los ingenieros de datos y cuál es su visión dentro de la organización. Pero, ¿cuáles son esos procesos o rutinas que ellos deben crear? Usualmente, los conocemos como ETL o ELT. Extraer, transformar y cargar o extraer, cargar y transformar. Esta última es la estrategia más popular para tratar con datos. Extraer es consultar o traer los datos de las bases de datos de cada una de las aplicaciones de interés. Cargar es tomar esos datos y transferirlos a una ubicación centralizada con un sistema de gobierno o permisos único y sencillo. Y transformar es realizar modificaciones sobre estos datos, ya sea para limpiarlos, normalizarlos o simplemente prepararlos para su análisis posterior. Pues los datos no siempre vienen en la mejor forma, es decir, no siempre tienen la mejor calidad. Y es posible que existan columnas vacías, registros nulos o inconsistentes, datos duplicados, datos incoherentes o simplemente atributos que no tienen el tipo de dato correcto. Para ejecutar estas tareas del ETL, los ingenieros de datos se valen de herramientas que les permiten crear pipelines o procesos ordenados y rutinas que ejecutan estas actividades. Estos pipelines se ejecutan a ciertas horas del día, deben ser idempotentes y deben funcionar correctamente en toda ejecución. Aclaremos rápidamente qué es la idempotencia. Una rutina o algoritmo debe generar siempre el mismo resultado, no importa cuántas veces ejecute o cuántas veces falle. El ingeniero de datos debe estar en capacidad de desarrollar estas rutinas sobre dos tipos de datos clasificados por su forma de llegada. Datos en batch o datos en tiempo real y streaming. Los datos en batch son datos que llegan en conjunto de manera síncrona. Ejemplo, una base de datos completa que llega cada 24 horas o batches de nuevos registros que llegan cada semana. En tiempo real, son datos que llegan vía streaming y se reciben de manera casi síncrona con la acción que los ha creado. Ejemplo, datos de sensores de maquinaria y dispositivos que llegan en el instante en el que sucede alguna acción. Ahora, ¿qué herramientas usan entonces los ingenieros de datos para realizar de manera exitosa su trabajo? Es importante recalcar que los ingenieros de datos trabajan sobre petabytes de información, es decir, datos superiores a los 1024 terabytes. Y es esencial que sus herramientas se puedan ejecutar de forma eficiente sobre esta cantidad enorme de datos. Debido entonces al alto poder computacional requerido para manejar las fuentes de datos que crecen exponencialmente, los ingenieros de datos se apoyan sobre herramientas virtualmente infinitas como lo son los servicios y plataformas en la nube. Listemos entonces qué componentes o elementos son necesarios en una arquitectura base para ingenieros de datos basada en la nube. Para el almacenamiento de datos, realizamos el uso de Data Lakes o Lagos de Datos y Data Warehouses o Bodegas de Datos. Los Data Lakes o Lagos de Datos son sistemas distribuidos que almacenan datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, como lo son tablas, archivos JSON y archivos de texto respectivamente. Estas herramientas permiten el manejo y exploración de todos estos tipos de datos utilizando interfaces proveídas para este propósito, tales como el lenguaje SQL. Los Data Warehouses o Bodegas de Datos son sistemas distribuidos para almacenar únicamente datos estructurados que pueden ser explorados utilizando SQL. Son mucho más ágiles que los Data Lakes o Lagos de Datos. Igualmente, los ingenieros de datos se valen de Engines o motores de cómputo de datos distribuidos, especializados en la ejecución óptima de rutinas y transformaciones sobre grandes cantidades de datos a escala. En términos de petabytes, un procedimiento de actualización de datos como añadir, modificar o eliminar una columna puede tardar días en sistemas de bases de datos convencionales. Pero motores modernos distribuidos de manejos de datos tales como Apache Spark y Apache Hadoop realizan de forma óptima su ejecución en solo una fracción del tiempo. Ahora, para la ejecución de pipelines o rutinas de extracción, carga y transformación, los ingenieros de datos se apoyan sobre sistemas de orquestación de procesos, tales como Apache Airflow y Azure Data Factory. Los ingenieros de datos realizan la carga o ingestión de datos en batch o streaming utilizando herramientas o modelos de ejecución de código como lo son Apache Beam y Apache Flink. Y particularmente para streaming, utilizan herramientas de manejo de datos en tiempo real como Apache Kafka, Redis, entre muchos otros. Los ingenieros de datos son también expertos en la integración y conexión a fuentes de datos en premisas u on-premises y son expertos en la conectividad y transferencia segura de estos datos a los servicios en la nube. Ahora, la mayor parte de herramientas aquí listadas las usan a través de lenguajes de programación como Python y Scala. Y finalmente, se apoyan sobre herramientas conocidas como catálogos de datos para la industrialización del conocimiento y los datos a nivel de organización. Estas son solo algunas de las herramientas que los ingenieros de datos usan en su día a día para la realización de su trabajo. Y existen una infinidad de componentes o servicios adicionales, en premisas o en la nube, para el soporte de toda su operación. Tengo clara entonces la misión, las tareas y las herramientas que usan los ingenieros de datos. Ahora, ¿cómo logro convertirme en uno desde casa? Afortunadamente, existen una cantidad enorme de recursos pagos y gratuitos en línea que nos permitan aprender los conceptos y las herramientas necesarias en esta especialidad. Yo te recomiendo iniciar con el curso Data Engineering for Everyone en EDX. Si tienes algo de presupuesto para invertir en tu formación, te recomiendo los siguientes cursos en línea. IBM Data Engineering Professional Certificate de Coursera, Data Engineering with Google Cloud Professional Certificate, también de Coursera, y el Data Engineer with Python Career Track de DataCamp. Puedes encontrar los vínculos a estos programas en la descripción de este video. También, te recomiendo visitar y entender el roadmap de formación de ingenieros de datos de Data Stack. Este proceso de formación puede tardar máximo un año. Es posible sacarlo en menor tiempo, pero depende de cuál sea el esfuerzo que puedas invertir. Así que manos a la obra. El realizar esta especialización es una manera garantizada de llegar a Europa, pues tal y como explicaba en mi video anterior, las empresas son mucho más laxas en los requisitos y años de experiencia para poder llenar esta posición y están dispuestas a contratar ingenieros junior para poder suplir esta necesidad. Entonces, ¿vas a iniciar tu proceso de formación en la especialización de ingeniería de datos? Déjame saberlo en los comentarios. No te olvides de darle like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso. Vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.